Hola, mi nombre es Jocelyn Esquité, médica veterinaria encargada de FAE. Gracias a la familia Campoyo hemos logrado la reproducción exitosa del jaguar melánico. Acá tenemos a Duncan, él es una cría de jaguar, tiene tres meses y como ven es súper imperactivo. Con él hemos logrado la crianza exitosa por medios artificiales, ya que la madre lo ha rechazado. Este es un proceso común en las colecciones para lograr la supervivencia de las crías. Entonces Duncan, como ven es un jaguar que necesita mucha atención, mucho cariño, mucho amor, mucho tiempo de estar con él. Entonces es un trabajo arduo para nosotros y de una experiencia muy linda también. Son especies de importancia para Guatemala y una especie que no es común. Entonces para que la gente conozca el melanismo que se encuentra en esta especie.